¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Un placer de nuevo estar con todos vosotros. Hoy para hablar de lo que veis en la descripción del título del vídeo, la empresa Apple está preparando una videoconsola que saldrá tarde o temprano al mercado y si no tiempo al tiempo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ha habido una serie de filtraciones por parte de un medio americano, un medio que se dedica a mirar las patentes de Apple y directamente han detectado una información muy muy interesante que os enseñaré en el vídeo de hoy. Antes que nada, para los que me digáis Apple o Apple, pues Apple en inglés y Apple en castellano. Para como cualquiera de vosotros lo diga, en ambos dos casos es correcto, tanto en castellano como en inglés. Yo le llamaré Apple, que es su denominación anglosajona, ¿ok? Lo digo porque ya sabemos cómo se va a poner la cosa en los comentarios con este tema, siempre pasa. El tema es que Apple, en este caso, ha sacado una patente que han detectado en la página patente de Apple.com en la cual, pues en esta página, destripan la patente y empiezan a analizarla, no solamente desde el punto de vista de lo que ha puesto Apple el registro de la patente, que es muy interesante, sino también al respecto de quién está encargado de esta patente a la hora de registrarla por parte de Apple y quién está enfrente de este proyecto a la hora de desarrollarlo. Con lo cual parece que, en este caso, Apple está muy interesada en llevar su Apple TV, este de aquí, ¿de acuerdo? al mundo de los videojuegos. Como todos sabemos, a día de hoy, el Apple TV admite mandos de terceros y admite videojuegos para ser descargados en la plataforma. Yo, por ejemplo, tengo el Apple TV, el de nueva generación, el anterior a este, el 4K, ¿de acuerdo? Y se pueden jugar a ciertos juegos con el mandito este o añadiendole un mando Bluetooth. ¿Qué es lo que sucede? Que la experiencia en el Apple TV para jugar a estos videojuegos honestamente es pobre, porque los juegos son bastante casual, bastante de echar una partida y poco más. De hecho, es lo que, en teoría, antes de esta noticia, todo el mundo que veía a Apple pensaba. Es cierto que tiempo atrás, Apple lanzó una videoconsola al mercado, los más jóvenes no lo sabréis, ¿de acuerdo? Hizo un intento de lanzar una videoconsola al mercado, el cual fue un auténtico fracaso, porque tenéis que tener en cuenta que no se pueden lanzar videoconsolas al mercado así como así, porque el mercado, a día de hoy, pues está bastante cubierto, como es por Sony, por Microsoft y por Nintendo, ¿de acuerdo? Aunque parezca que hay mucho hueco para los demás, realmente entrar en ese mercado es muy, muy complicado a nivel económico, financiero, porque necesitas mucho músculo financiero, que en este caso Apple lo tiene, pero también necesitas, pues, unos acuerdos con partners, etcétera, etcétera, los cuales sean los desarrolladores que hagan esos videojuegos. ¿Y qué es lo que sucede? Que Apple tiene un gran apoyo para el desarrollo de aplicaciones y videojuegos móviles para su plataforma iOS. Pero ya sabemos todos que los videojuegos para móviles técnicamente distan mucho de los videojuegos para videoconsola. Son videojuegos menos espectaculares a nivel técnico, aunque últimamente, como pudimos ver en el caso de PlayerUnknown's Battlegrounds, el teléfono móvil explota muy bien esas posibilidades y cada vez más, evidentemente, en un futuro cercano, las videoconsolas vistas como teléfonos móviles brillarán. ¿Por qué? Porque los chips de los teléfonos móviles, empezando por el del iPhone X o los teléfonos de alta gama de Android, en muchas ocasiones son más potentes que chips de videoconsolas, como por ejemplo el de Nintendo Switch. Hay diferentes medios que avisan de que el iPhone X, con la tecnología del iPhone X, puede estar corriendo juegos al mismo nivel de Nintendo Switch e incluso superior, ¿de acuerdo? Por prestaciones del teléfono, porque también en el fondo vale mucho más caro, como podéis vosotros ver, hay más tecnología dentro de un teléfono móvil que en muchos casos dentro de una videoconsola, ¿ok? Entonces, cuando nosotros dentro del apartado de videoconsolas metemos una nueva videoconsola, también hay que entender una cosa. Yo lo que entiendo es que Apple va a meter esta videoconsola dentro de las videoconsolas de descarga online o dentro del streaming online o algo relacionado con online. Si de hecho miramos lo que han registrado la patente, que es esta de aquí, ¿de acuerdo? Ellos dicen que se ha registrado el Apple TV, un nuevo modelo o un futuro nuevo modelo, bajo la norma internacional 028, que específicamente cubre las siguientes cosas. Videoconsolas, controladores para videoconsolas, salida para videojuegos, videojuegos u otras máquinas de usos con televisores, ¿de acuerdo? Y aparatos electrónicos de videojuegos adaptados para el uso externo de un televisor o monitor, ¿ok? Con lo cual queda bien claro que en la nueva patente del Apple TV que esté por venir, el tema de los videojuegos se va a poner encima de la mesa para que sea algo importante, ¿de acuerdo? ¿Y cómo puedo afirmar yo esto? Bueno, pues porque en la propia noticia que tendréis en la descripción ellos hablan de la parte más interesante, que es que el que ha presentado esta patente por parte de Apple es un ingeniero el cual fichó a Apple que trabajaba en Sony, ¿de acuerdo? Su último trabajo fue en Sony. Este señor se llama Norman Wang y era uno de los ingenieros que trabajaba para la empresa Sony haciendo todo tipo de desarrollos para PSP, PS3 y PS Vita, ¿de acuerdo? A parte de la suite de Apple de PlayStation, la cual, bueno, pues en el fondo tenía más cosas del tema online, etcétera, etcétera. Este señor entró en PlayStation habiendo trabajado anteriormente para LucasArts y para Electronic Arts. Con lo cual, en esas dos divisiones, en Electronic Arts, por ejemplo, dicen que trabajaba como director de arte dentro de los videojuegos deportivos. Con lo cual, teniendo en cuenta esta información de que Apple presenta una patente al respecto de un Apple TV o un Apple TV, el cual tenga más visión o foco puesto en el tema de los videojuegos, porque creo que los tiros van a ir por aquí. Ahora mismo el Apple TV o el Apple TV, las descargas son limitadas de las aplicaciones y los juegos porque tiene un espacio en la videoconsola de 32 GB o de 64 GB, creo recordar, ¿de acuerdo? 16, 32 y 64, ahora os lo confirmaré. Yo, por ejemplo, tengo el de 32, pero ahora os lo confirmaré, lo voy a mirar aquí, cuánta es la capacidad, porque creo que el principal problema es si, 32 y 64, yo tengo el de 32. ¿Cuál es el problema que tiene el Apple TV? 32 GB, 64 GB es muy poco. Ya lo estamos viendo también ahora con Nintendo Switch, que necesitamos una tarjeta externa, pero el Apple TV no admite tarjeta externa, con lo cual es muy probable que venga el nuevo modelo de Apple TV con más memoria interna para poder descargar juegos mucho más grandes, porque ahora mismo las descargas de los juegos, el Apple TV o el Apple TV está limitada por peso, porque Apple sabe o Apple sabe que no puede meter grandes pesos en esos videojuegos, porque entonces si mete un juego muy pesado, podría saturar la videoconsola, lo que es lo mismo, en 32 GB no te cabe ningún juego triple A, como por ejemplo, por poner un ejemplo, el GTA V ya te come todo el espacio y la consola, con lo cual yo entiendo que Apple lo que está haciendo es un Apple TV, el cual tenga más capacidad, ¿de acuerdo? Tanto a nivel gráfico con los chips nuevos que tiene el iPhone X, etcétera, etcétera, que esto ya es especulación porque la patente no lo pone, pero la patente, según lo que dicen del señor Norman Wang, parece que va por estos pueros y que luego, sí o sí, si quieren tener mejores juegos a nivel gráfico, etcétera, etcétera, deberían ampliar la memoria del aparato, con lo cual es muy probable que puedan hacer un Apple TV más adecuado a todo esto, porque el último modelo, la última revisión estaba enfocado al 4K, el 4K de Netflix, el 4K de la propia, bueno, iTunes Store para las películas, etcétera, etcétera, este Apple 4K está enfocado para ver media, películas, entretenimiento, etcétera, etcétera, pero el tema de los videojuegos ellos se deben haber dado cuenta, y esta es una opinión mía, que no pueden meter este aparato dentro de la categoría de videojuegos porque los videojuegos que se pueden mover son videojuegos de estilo móvil, ¿de acuerdo? Que ya tienen que estar adaptados para el Apple TV y que técnicamente si quieren algo que luzca mucho más, necesitan que el juego pese más, y los desarrolladores a día de hoy no tienen esa posibilidad, y creo que es lo que en un futuro cercano es lo que Apple va a intentar abrirles a estos desarrolladores para que puedan tener más capacidad de generar juegos mejores, como por ejemplo lo que estamos viendo, ¿no? El PlayerUnknown's Battlegrounds, el cual en móvil, como vimos en vídeos anteriores, tiene unos gráficos a nivel de videoconsola, algo que parece sorprendente, pero tampoco nos tenemos que llevar las manos a la cabeza debido a dos motivos. Primero, que los dispositivos móviles, como los teléfonos del iPhone X, etc., etc., o los Android de alta gama, cada vez tienen chips gráficos y chips de memoria, etc., etc., muchos, bueno, infinitamente mejores que años atrás, con lo cual esos juegos cada vez pueden tener mejores gráficos. Y luego, aparte de esto, lo que tenemos que entender es que si Apple puede meter esto dentro de un teléfono móvil, también lo puede meter sin ningún tipo de problema dentro del Apple TV. Y si lo mete dentro del Apple TV, puede ser la máquina de entretenimiento perfecta porque te puede enseñar contenido multimedia de películas, series, música y aplicaciones. Y aparte, potenciar la parte que tiene más coja desde mi punto de vista de opinión y está, entre comillas, patente, lo pone encima de la mesa, que es apostar por el tema de los videojuegos a tumba abierta para conseguir un mercado dentro de los casual, primero, de acuerdo, que esto sería lo que más podría abarcar de primeras, y luego si le da pie a los desarrolladores, que Apple siempre le da pie a los desarrolladores, entre otros, dándole grandes márgenes en las ventas que hay dentro de la iTunes Store o de la App Store, con lo cual estos desarrolladores pueden apostar por estos juegos y acabar desarrollando para la Apple TV mucho más que lo estar haciendo ahora. Pero primero tendrán que hacer una cosa que es clave, que es ampliar la memoria de estos aparatos, de 32 a 64, llevarla a 128 o 256 GB o medio tera, esto ya es una opinión mía, y segundo, quitar la limitación del peso de las aplicaciones dentro de la Apple TV, que ahora está limitada porque Apple sabe que no puedes meter solo una aplicación y descargarte toda la memoria del aparato con un solo juego, como por ejemplo si tú pusieras dentro de la Apple TV un GTA V, de acuerdo. Luego estaría de por ver si técnicamente a nivel gráfico los desarrolladores de videojuegos se ponen a desarrollar para el Apple TV o no, pero claro, ya sabemos la fuerza que tiene Apple en ventas y si Apple vende como vende, yo creo que todo el mundo se sumará al carro, ¿ok? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, quiero que me pongáis en los comentarios qué os parece esta noticia, os dejaré el enlace en la descripción para que leáis la patente y la noticia de esto del ingeniero de Sony que ha fichado Apple para desarrollar esto del Apple TV enfocado hacia los videojuegos, ¿de acuerdo? Y yo para mañana os prometo traer otro nuevo vídeo que nos separa de esta locura de YouTube, la cual está dividida entre Paz y Gaiters que a veces no os dejan ver la realidad. ¡Hasta mañana! ¡Gracias!